Gracias, señor viceministro Gabriel Rondón, gracias por atendernos, buenos días. Muy buenos días para ustedes y para los que nos escuchan. ¿El gobierno apoya o no apoya el decreto? El decreto como tal está en armonía con la constitución política en el marco del bloque de constitucionalidad y es uno de los instrumentos normativos que protegen los derechos territoriales, económicos y ambientales también de los pueblos indígenas, pero también armoniza también y no va en contra de los derechos constitucionales de las demás poblaciones en el departamento del Cauca. Es decir, que si lo apoyan lo van a firmar. ¿Eso quiere decir que en nada cambia lo que hoy vivimos porque hace parte del bloque constitucional? ¿Y si hace parte del bloque constitucional, para qué el decreto? La constitución política nacional y en el bloque constitucional TICOS 93 genera varios decretos y ha generado varias normativas, pero es importante entender que históricamente estos pueblos no han sido reconocidos y sus derechos han sido violentados. Ayer lamentablemente por lo menos fue asesinado otro integrante del CRI y lo que hace esto es darle fuerza y además que lo que busca este decreto es simplemente, cierto, que se reconoce un mandado de autoridad territorial y ambiental. En ningún momento se está desconociendo la dinámica propia de las demás personas del territorio, en este caso el territorio caucano, porque el decreto se suscribe únicamente a las zonas donde están los resguardos y la población del CRI. Viceministro, ¿este decreto no podría terminar acrecentando o más bien caldeando más los ánimos y la posibilidad de enfrentamientos entre comunidades indígenas y campesinos que comparten territorios pero a la vez tienen disputas sobre las tierras? Habría algunas diferencias claramente y el próximo cinco, estamos mirando si es el cinco, estamos concertando, vamos a tener una reunión en la mesa permanente, en la MPC, la mesa permanente de concertación donde hacen parte la mayoría de los pueblos indígenas y la idea es que podamos ahí armonizarnos entre todos y todas porque claramente sí hay varias demandas, hay que decirlo también, en el marco del gobierno del cambio la gente se siente más segura para hacer demandas sociales y esto ha generado una ebullición de las mismas y por lo que tenemos en ese espacio que es la gran plataforma de los pueblos indígenas ponernos de acuerdo. Y próximamente haremos, como lo ha dicho el señor presidente, un encuentro multiécnico, ¿cierto? para que entre todos los pueblos nos podamos encontrar y armonizar una sola ruta que podamos convivir entre todos y todos. Viceministro, y es que justamente el Cauca, al igual que otros departamentos de Colombia es un departamento interécnico y mi pregunta va en ese sentido porque también las comunidades negras tenemos esa propiedad colectiva, tenemos ese derecho a la propiedad colectiva. Usted ya decía que este decreto se va a aplicar solo en los sitios en donde haya presencia del CRIC es decir, en las comunidades en donde compartan territorio, las comunidades indígenas y los afros, por ejemplo ¿no va a aplicar este decreto? Hace 15 días estuvimos reunidos con la mesa de consulta previa en Cala donde estaban todos los pueblos afros y ahí entendimos también que hay que empezar a generar una ruta porque claramente por la división, digamos, hay que anotar varios esta lucha interécnica también se da por la super concentración de la riqueza de la tierra que ha excluido y ha arrinconado a los pueblos algunas zonas claramente vamos a tener algunos puntos, o los existen en este momento algunas disputas interécnicas por territorio y esa es la labor del Ministerio Interior y los demás ministerios es como entre todos y todas nos ponemos de acuerdo para que haya un uso y explotación de los recursos naturales de una manera racional pero también respetando la autonomía y diversidad pluriecnica pero viceministro, es que hay que entender una cosa este decreto que publicamos en la W que todavía está sin firma lo que hace es reconocer y darle ya validez dentro del estamento legal del país a un texto que fue publicado creo que en el 2018 en el diario oficial que es precisamente el ATA escrito y redactado por la autoridad del CRIC y ese documento dice lo siguiente sobre los territorios primero habrá prelación al derecho de protección posesión, formalización y o legalización de los territorios ancestrales y o tradicionales de comunidades indígenas segundo los, bueno, artículo 12 territorios ancestrales no son adjudicables el Estado no podrá adjudicar a terceros el derecho de uso sobre tierras que formen parte de los territorios ancestrales artículo 13 priorización en la distribución de tierras en los procesos de recuperación se priorizará la distribución en familias de la organización indígena y el artículo 14 que habla de agentes externos en los territorios indígenas ¿quién define eso? ¿quién va a delimitar cuál es un territorio ancestral cuál no lo es? ¿en dónde está eso definido? porque puede salir el CRIC y de pronto uno es muy mal pensado a decir no, es que esto que tienen los señores de tal ingenio es ancestralmente nuestro y no lo tienen que volver no, de verdad y con todo respeto ahí se está haciendo muy mal pensado claramente la definición de ancestral está definido es un trabajo que se hizo en el marco de la Ciencia Nacional de Tierra está claramente definido no se podría decir cualquier momento o superponer a territorios o tener discrecionalidad de los mismos eso es una norma que está clara los conceptos están bien definidos están en el marco de la constitución política se protege todo el derecho también de las demás personas y esos conceptos como tú los mencionas fueron altamente trabajados tanto con el Ministerio de Agricultura como la ANP fueron revisados también con la oficina jurídica de presidencia porque lo que no se busca también es proteger unos derechos de una población indígena en desmérito de derechos de otras poblaciones la propiedad privada en este país está protegida constitucionalmente y este decreto no va en contravía a eso Viceministro y todo esto se puede hacer a través de un decreto no corren ustedes un altísimo riesgo de que lo tumbe el Consejo de Estado sí claro esa es la democracia afortunadamente y esa es la balanza de poderes y las personas que claro hay que hacerlo hay que hacerlo las normas que salen también desde el Congreso de la República también entran a revisión y obviamente lo importante es que si en el Consejo de Estado este decreto como tal es vencido un derecho pues buscaríamos otras alternativas para armonizar a todo el mundo pero segundo entonces ustedes están emitiendo un decreto a sabiendas de que es ilegal no, 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 no creo que tú estás desenfocando la respuesta estamos diciendo que estamos emitiendo normas que pueden ser revisadas constitucionalmente por los diferentes estamentos que tienen esa jurisdicción y claramente como una revisión puede que sí puede que no toda norma o dime una norma en este país que no sea revisada constitucionalmente y que no puede hacer de una u otra forma como lo plantean tumbada en alguna bosquetada en alguna corte dime una sola norma Viceministro ¿cómo van a garantizar ustedes que bajo este decreto los grupos armados ilegales que operan en el Cauca no terminen instrumentalizando al CRIC para ganar más territorio y para imponer su ley del terror en estas zonas? Claramente el espíritu de estas normas es defender el territorio la vida y la autonomía de los pueblos y hay que tener algo y es muy empático una es que lamentablemente en territorios como el Cauca los grupos armados tengan presencia pero dos es que los grupos indígenas los grupos armados o coordinen a los grupos indígenas o los manipulen o los instrumentalizan son dos cosas muy complejas y creo que a veces estigmatización es lo que nos ha generado un país roto ayer vuelvo y digo lamentablemente murió un integrante del CRIC en el Cauca asesinado por un grupo armado entonces siempre eso como decir que ellos son como la cadena de transmisión de los grupos armados es lo que nos ha hecho una grieta muy compleja en este país y yo creo que todos los pueblos merecen un respeto a su nombre que coexistan es distinto a que ellos sean manipulados o que ellos de una u otra forma estén coordinados con los grupos armados si seguimos revisando el texto también se habla de los temas de exploración de explotación minera pero también de la presencia de empresas multinacionales transnacionales en los territorios indígenas ¿cuál es el marco en el que esto va a quedar? ¿de qué manera que se podrá hacer en un territorio indígena? por ejemplo si el CRIC quiere montar una empresa minera ellos sí lo pueden hacer pero una empresa nacional o internacional no podrá hacerlo? lo que estamos hablando es de una explotación en el fondo la explotación racional de los recursos y lo que aquí es lo que uno parece sentir es que independientemente cuando recordemos también que estamos en una transformación energética y aquí no se le está diciendo a una entidad señor aló sí adelante viceministro no lo que quiero decir muy puntualmente es que aquí no se trata para la explotación minera de cambiar el nombre a quien está generando problemas ambientales la explotación minera debe ser racional y controlada en el país independientemente el nombre o el origen de quien la hace y eso es transversal señor viceministro yo lo despido con una última pregunta de lo que usualmente pasa y que seguramente va a pasar es la toma de la vía para americana en donde van a quemar tractomulas van a cerrar el tráfico van a obstaculizar el comercio la gente que tiene que desplazarse a un trabajo a una cita médica en fin esto va de la mano de la solidaridad de la comunidad y la herramienta más exitosa que han encontrado es la toma de la panamericana teniendo este decreto ya firmado por el gobierno avalado por ustedes como lo estamos escuchando si antes era un problema entrar a negociar solamente en lo del caso de la panamericana usted a qué autoridad nos puede remitir para saber a quién le preguntamos en el próximo bloqueo de la panamericana ninguna autoridad se ha cambiado el orden constitucional en este país sigue igual y este fin de semana sábado y domingo estaremos en calle del señor ministro interior hablando con todas las fuerzas vivas comerciantes gobiernos alcaldías grupos de campesinos grupos diferentes grupos indígenas estaremos en el cauca dialogando con ellos la autoridad es el diálogo y el respeto yo eso lo celebro y qué bueno además este es un ministro que le gusta concertar y yo escucho en usted el mismo sentido pero vamos a la carretera cuando bloquea la panamericana y comienzan a incendiar tractomulas entonces la autoridad quién es la que la constitución política nacional ha enmarcado gobierno nacional gobiernos departamentales gobiernos municipales recordemos que si bien es cierto y si quiero hablar con esto este decreto apoya digamos el derecho a la vida de los indígenas en este territorio en ningún momento este decreto está por encima de la constitución política nacional y nosotros debemos garantizar los derechos de todos los ciudadanos del país no solamente la población indígena o sea viceministro usted habla de los gobernadores y de las autoridades departamentales y municipales claro que sí señor también habla de las fuerzas militares y de policía claro lo que está constitucionalmente en el marco de la ley el decreto 003 que es el decreto del 2021 que plantea el ejercicio de la protesta social tiene unos pasos sí pero venga viceministro volviendo a la pregunta de Julio es que el artículo 32 del texto original el de 2018 que es para el cual se crea este decreto ley dice lo siguiente en los territorios indígenas prevalece el derecho ancestral la ley de origen derecho propio de los pueblos por lo tanto los pueblos indígenas no aceptamos la imposición de leyes decretos resoluciones y normas definidas por los gobiernos ¿cómo interpretamos esto? usted está leyendo el artículo de artículo 32 sí de la del mandato del CRIC que le da vida a TEA y que ustedes están reconociendo a través del decreto ley cuyo borrador está publicado en la página web de la W una cosa es un mandato y otra cosa es un artículo el espíritu de una norma lo que operativice es el decreto y si tú encuentras en alguna parte de un artículo del decreto de la W dice lo que está planteando viceministro no pero es que viceministro ahí si yo me voy a la base o a los elementos que sirven para construir el decreto el decreto que ustedes están a punto de firmar dice uno de los parágrafos página 5 el primero de julio 2018 la autoridad tradicional del consejo regional indígena del cauca en ejercicio del derecho mayor bueno bueno sigue 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 expiden el mandato 010718 donde se ratifica la autoridad territorial económico ambiental ese mandato 010718 está publicado en el diario oficial y es el que ustedes le están dando validez porque ahí es donde nace atea y ese y ese texto que fue publicado en el año 2018 en el diario oficial dice eso prevalencia de derechos de los pueblos indígenas en los territorios indígenas prevalece el derecho ancestral la ley de origen ahí va otros 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 apartes por lo tanto los pueblos indígenas no aceptamos la imposición de leyes decretos resoluciones y normas definidas por los gobiernos creo que ahí tenemos una diferencia conceptual constitucional de cómo se aplica una norma ningún decreto ninguna norma en este país puede ir en contra vía a la constitución una cosa es que se haya planteado en el 2018 no se ha suspendido pero lo que reza en el decreto en ningún momento tiene que ver si la idea o la pregunta es o el espíritu la pregunta es si los pueblos indígenas pueden tomar el derecho de bloquear una vía y ahí el gobierno nacional no puede ingresar para recuperar la vida y garantizar la convivencia paz y vida de los demás miembros del territorio colombiano no no es no es posible por ningún momento y está la constitución política nacional el gobierno nacional garantiza la vida la convivencia la honra y los bienes de todas y todos los colombianos incluyendo los indígenas y los que no son indígenas viceministro pero a ver apelando un poco al orden de las cosas usted nos dice que van a realizar a partir de este fin de semana esas esas concertaciones sociales allí en el cauca para nadie es un secreto el conflicto histórico que ha tenido el cauca por este tema de tierras no hubiese sido mejor realizar primero esa concertación y luego si expedir este decreto son varios tipos de temas primero con todas las fuerzas vivas del territorio dos son tiempos distintos hemos avanzado con otros decretos en otras distancias de temas indígenas hemos por lo menos avanzado con normativas en el marco de la mesa permanente de concertación entonces el diálogo como tal se da en en sincrónicamente con la aparición de decretos y normativas que cobijan a diferentes sectores poblacionales pues viceministro agradecer su pedagogía y su explicación de esta que indiscutiblemente es una de las noticias del día muy amable y un buen fin de semana muchísimas gracias para todos ustedes y estamos prestos a cualquier otro tipo de declaración muchísimas gracias 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 gracias